muy buenas a todos amigos como andan todo bien bueno en este vídeo de la 2 best le vamos a contar un poco cómo se hace el tema de las macros cómo funcionan cómo es la idea para para poder optimizar el tiempo en el que uno juega sobre todo en olimpiadas aplica para para también para pvp convencional pero en olimpiadas es muy útil vamos a irnos para algún lado que no moleste si no es para tanto jugando olimpiadas ahora así que pero un tele portal a gm office bueno la idea principal son un par de detallecitos de truquitos digamos que se suelen usar para para optimizar los tiempos más que nada vamos a esperar un poco tengo todos los npcs del del juego puestos acá así que es una zona que ando un poco la guiada pero ahí está bueno cuál es la idea de lo que les quiero mostrar yo en este caso estoy jugando de eva saint por lo cual tengo tengo todo igual es un pj que es buffer es el que más me gusta jugar así que les muestro un poco como tengo configurada las barras el eva saint sabemos que es un pj que necesita pegar con con nukes de de otras clases así que son aumens que se sacan en distintas armas cómo se maneja el tema para los cambios de set hay un montón de sets que necesitas para poder tener más mdf más castigo más en mi ataque más defensa en particular no les voy a mostrar ahora que por ejemplo tenemos el mayor arcana tenemos el dark crystal y tenemos talum y draco en principio después se pueden implementar algunos más para distintas cosas pero lo básico sería eso mayor arcana dark crystal talum draco me está faltando ahí está pero tengo todo si no me faltan las botas bueno les muestro cómo son estas macros es importante que entiendan cómo son estas macros porque parecen sencillas pero les va a salvar un montón de lo que es tiempo de muchos veo que se quedan sin set o que le pillan en ese tipo de cosas que son básicas y están buenas que las puedan que las puedan laburar está creo que esto queda así perfecto bueno cómo funciona el tema lo que hago yo para para no quedarme nunca sin set si el servidor anda bien como es el caso nuestro que no tiene un límite muy bajo de paquetes que puedes enviarle yo siempre lo que hago es hacer que primero el personaje se equipe un set cualquiera y luego me equipo el set que quiero esto me asegura que si yo tengo el set de esta manera cuando me vaya a poner el set no me quede por la mitad sino que me quede completo vamos a ir una macro convencional de primero vamos a explicar cómo es una macro convencional para que se entienda porque por si alguno no sabe cómo es el tema de la macro en sí vamos a alt r o podemos ir también a la ventana de macro que está en alt x macro o con el número 4 del teclado numérico agregar y vamos a poner esta madre nos va a poner el set dark cristal set dark cristal le ponemos de nombre le podemos cambiar el iconito para decirle que es lo que querramos o sea podemos usar alguno de los iconos de skill o podemos usar cualquiera de los que están acá un identificador y adentro le vamos a poner qué es lo que hace digamos el la macro en sí entonces la macro nos permite ejecutar comandos y los comandos pueden equipar cosas que están en la barra de shortcut que es la que está acá abajo o pueden bien tirar un skill que es la opción de alt k entonces cómo se hace para que una macro equipe me equipe el set dark cristal lo que tengo que hacer primero es agarrar el set dark cristal parte por parte lo ordenó me voy para acá lo arrastramos a la barra en este caso yo lo tengo arrastrado en esta en la barra 8 8 5 6 7 8 y me arrastro pieza por pieza en el número 1 me arrastró el casco en el número 2 me arrastro en la pechera los guantes y las botas y listo con esto ya tenemos una macro que mientras vamos corriendo la apretamos y pum nos puso el set dark cristal sin problema acá tengo el set talum voy a sacar la capa para que se vea bien ahí está pum aprieto en la macro nueva set dark cristal sin drama ahora esta macro está muy buena pero tienen el problema de que si ya tenemos el set dark cristal puesto cuando lo apretemos lo único que va a hacer es apretar nuevamente porque la macro es un conjunto de acciones que le dicen bueno aprieta este aprieta este aprieta este aprieta este entonces lo que va a hacer es nos va a sacar el set directamente entonces lo que se suele hacer para que esto no pase es agregar un set que no voy a usar antes otro error muy común también es tener el set por la mitad o sea tener alguna parte equipada por ejemplo puede pasar esto tengo una parte equipada y cuando las botas dark cristal tengo puesta ahora y cuando voy a usar la macro me saca las botas porque ya las tenía puesta la usa entonces lo que se suele hacer acá es agarrar y decir bueno voy a usar un set que sea bueno porque lo voy a tener por un milisegundo pero lo voy a tener y después voy a poner el dark crystal entonces yo me equipo el mayor arcana primero y luego me equipo el dark crystal esto me asegura que no importa en qué condiciones esté si tengo el dark crystal por la mitad si no lo tengo si estoy sin set si estoy con el set no importa lo que pase yo voy a apretar lo tengo en el f7 voy a apretar el f7 voy a espamear el f7 no importa en qué condiciones espamear los clics el f7 y cuando termine siempre 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 como en este caso me quedo el mayor arcana porque es el set 2 me confundí de macro esta la de set al gris vamos a hacerlo con el f7 ahí está apretar el f7 estoy haciendo al revés voy a arrastrar el mayor arcana acá 8 1 2 2 2 3 4 2 5 8 7 8 8 8 8 8 está ahí ahí está f8 perdón f1 f2 3 4 f5 f6 f7 ah estaba apretando el f6 bueno ahí está entonces f6 f7 ven que ven que me cambia todas las partes del set pero cuando termina la historia cuando termina de procesar todo yo termino con el set dark crystal completo entonces no importa en qué situación si me están pegando si me estoy curando no me estoy curando pongo que si yo pongo apretar el f7 y yo me quedo con el set lo que sí tienen que tener cuidado siempre esto es una cuestión de costumbre que no pueden cancelar la acción es decir si cancelan la acción tienen una leve chance de que les pase lo que pasó recién que queden con la mitad de las cosas es difícil porque el desarrollo procesa bastante rápido pero puede pasar que le quede que le falte la bota o que le falte alguna cosa así que en principio es intenten no clickear o sea ejecutar los cambios de set mientras estén corriendo y el pj no esté no sea cancelada la acción de la macro por otra acción se entiende porque pueden llegar a bugearlo si lo hacen muy al mismo tiempo pero es muy difícil o sea ya tiene que ser intencional casi entonces con esta con esta con esta teoría tenemos todas las macro de set en la que yo me pongo el mayor arcana pero primero pasando por el art crystal el art crystal primero pasando por el mayor arcana era así por el art crystal entonces con esto con esta teoría no van a fallar nunca en un cambio de set jamás se van a quedar sin set jamás se van a quedar con un set incompleto y eso es una ventaja muy importante a la hora de jugar olimpiadas después tema armas lo mismo tema augments sobre todo el sobre todo el levassign que requiere de un montón de aumentos para pegar de armas que primero bueno acá les muestro como tengo más o menos la idea de lo que es la barra de buff primero me equipo el palo de bless body con el set time crystal que es el máximo casteo me tiro primero los buff de casteo o sea prendo los espirillos grado b para que tenga más chance de entrar el bless body ahí entro me sigo bufendo con esto sí o si quiero cambio una m con acu después tengo el focus en la barra 19 el focus no lo usas tanto pero está bueno tenerlo por si te toca contra otro evassign y los dos se quedan sin mana es una pelea las piñas y después de esto tengo distribuidas las armas depende depende del caso pero bueno tengo siempre mi arma principal puesta acá yo siempre me hago una macro una macro siempre 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 que me equipa el arma principal y el escudo no importa que es decir no importa en qué situación esté tengo una macro que me devuelve a mi estado inicial en lo que es arma y escudo porque esto porque a veces estamos con un arma de dos manos a veces estamos con un arco a veces puede pasar que estemos haciendo otra cosa entonces está muy bueno tener una macro que te deje siempre en tu arma principal en la que sabes que tenés el mejor aumento en la que sabes que tenés el mayor casteo en mi caso un arma principal sería una m con acu con en power por ejemplo que es la que tengo ahora como hago las macros de arma entonces me pongo en la barra 7 me gusta la barra 7 me pongo una daga que sé que no voy a usar en el número 12 me pongo mi arma principal en el número 1 y mi macro y me pongo dos escudos un escudo que no vaya a usar nunca y un escudo que sea mi escudo principal mi macro de ponerme el arma principal que se llama main que está acá funciona de la siguiente manera un segundo primero me pongo la daga después me pongo un escudo después me pongo otro porque esto porque si tengo algún escudo puesto no me lo va a sacar porque primero va a pasar por este a lo sumo me lo saca si lo tengo puesto y después siempre me pone este y por último me pongo el arma principal porque la daga justamente porque si ya tengo el arma principal la macro no me va a sacar el arma principal sino que me la va a dejar me va a poner primero la daga y después me la va a dejar entonces esta macro más segura yo la tengo en el 4 y en el f1 en los dos me asegura que yo siempre no importa si estoy con el arco pero con un arco así pegando pum aprieto esto ya estoy con escudo y arma principal esto es muy importante a la hora de por ejemplo si están pegando un ejemplo que están pegando con escudo yo acá tengo un una macro que pega con escudo el que pega con arco pero entonces vamos a suponer que vamos a hacer un cambio acá lo voy a poner acá supongo que con esto pego con el arco que esta es una macro que pega con el arco todo se pone el arco y pega y después que volver a curarme listo pero tengo otra macro justamente está en la del arco y pegar es muy común se usa mucho entonces pasar de modo barrio la modo haciendo bastante poquito casteo pero bastante poco ataque speed pero bueno con eso se entiende un poco la idea después macros importantes para no familiar lo que es y al y lo que son self buff siempre clave elegir por ejemplo yo acá tengo miren lo que es la macro para curarme o sea es una macro que me targete a mí mismo porcentaje self es algo que siempre imprime tu nombre no importa cuál sea sea porcentaje self si usted cambias tu nombre va a imprimir siempre tu nombre así que puedes esta macro es universal aunque te cambies el nombre después porcentaje target siempre imprime lo que tenés targeteado en mi caso no tengo targeteado nada entonces me targeteo a mí mismo me pongo la daga me pongo un arma que tiene healing power en mi caso si no tenés este arma simplemente targeteado mismo ponete tu arma principal la daga y el arma principal usas el mayor heal y volvés siempre a default o sea volvés a default significa que usas los dos escudos para quedar con escudo y tu arma principal siempre siempre tenés que tener cuidado que si estás usando un arma con conversión o manap como la cabrio y te curas con esa macro se te va a pasar a la vas a perder la manada de ese arma así que tenés que tener siempre una forma de curarte si no sale esa macro o removerla eso ya es una cuestión de gusto simplemente puedes que no usen ningún arma y que solamente te cure pero con esto te aseguras que si te sacan el target o algo siempre la macro ejecute un target a vos mismo y después ejecute la acción de curarte esto aplica para el celestial shield para el noble para lo que quieran básicamente es lo mismo nukes ya habrán visto que todo lo que es nukes todo lo que es aumens en general funciona de la misma manera o sea básicamente es ponerse un ponerse un arma y ejecutar el skill y para ponerse un arma de manera correcta primero tienen que pasar por otra así que básicamente es agarrar por ejemplo vamos a hacer tengo magic barrier o celestial magic barrier lo tengo bastante mejor acá magic barrier usa la daga que está en el 7 usa el arma que tiene magic barrier y tira el magic barrier puedo elegir acá de si volver o no a mi arma principal eso depende mucho de cómo lo quieras armar pero en síntesis esta macro siempre te va a tirar el magic barrier siempre y con esto después si querés apretas el f1 y volvés que tengo la gala de main weapon y los nukes lo mismo es mucho más simple o sea simplemente tenés shadow flare por ejemplo vamos a hacer la de shadow flare está mal hecha shadow flare acá entonces shadow flare lo que hace es tiene que ponerme este arma ponerme el arma que tiene shadow flare ejecutar el skill que lo puedo arrastrar desde acá y si quiero puedo hacer que vuelva al arma principal como es un arma de una mano no es necesario ponernos el escudo de vuelta es raro que que pases a no tener escudo pero podés también hacer si querés el combo tryhard de hacer así toque y te pones los dos escudos y el arma principal entonces el shadow flare viene acá shadow flare y pega y estos me deletean entonces vamos a un ejemplo yo estoy corriendo y puedo pegar el solar lo mismo tengo que modificar el solar para que ande soler 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 acá 712 7 2 y y este entonces y el pero me creo que quedó también no pero bueno voy corriendo y puedo estar con mi arma principal poder en armana dreno mana puedo pegar con una secuencia f1 f2 f3 sin miedo a quedarme o sea sin miedo que me pueda llegar a quedar sin arma o algo simplemente pegando con esa secuencia y esto nos da una ventaja muy grande sobre sobre otro que quizás está cambiándose de arma y tirando el nuke se entiende o sea es una diferencia abismal entre un loco que está cambiando el arma a mano y y bueno perdiendo un montón de tiempo en eso así como amigos eso es más o menos lo que es la lo que es como uso yo las macros y me parece que es bastante útil para varias cosas espero que les sirva siempre hay formas de mejorar y hacer cosas flasheras para usando la imaginación siempre se pueden hacer cosas bastante divertidas así que cualquier cosa pregunten cualquier cosa siempre estén inventando macros nuevas manden sus macros si quieren aportar algo el target self está muy bueno bueno de hecho si se hacen las macros esas de target cuando matas a alguien es tema te mate porcentaje target entonces cuando cuando la apretas esto pone por show te mate jajaja verser que por ejemplo depende a quien tenga tarjeta esa es un poco la idea bueno amigos mil cosas para 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 hacer así que con esto pueden mejorar su nivel de juego y su velocidad muchísimo si es que no lo usan así que espero que les sirva abrazo gigante chau chau